¡Hasta luego, Charly! En serio, antes sí dejaste salirnos hasta aquí todavía. Sí, ¿verdad? A mí también me llegó un olorcito de veracón. Ay, mi querido Charly, yo quiero mandarle un abrazo muy grande a toda la familia Boroboy. Se nos fue el gran pediatra Bernardo Boroboy Dícter este sábado pasado. Y la verdad que, pues, nos dejó mucho. Hizo grandes cosas, ¿no? Vacunas. Sí, es una vacuna muy importante aquí en México, por eso fue muy famoso. Le mando un abrazo muy fuerte a Jacob, a su hijo, que también es pediatra hoy en día. Y ahora estamos con una neuropediatra que también nos da. Gisela Acevedo, ¿cómo estás, Gisela? A decir la realidad o mito del día de hoy. Sí, perfecto. Así que, ¿estás lista? Lista. ¿Sí? ¿No estás nerviosa? Porque vamos con todo. Vamos. Órale, y dice más o menos así. Mita realidad que si tu bebé tiene más de un año y no señala o dice adiós con la mano, es un signo que tiene un problema neurológico. Es realidad. ¿En serio? Así es. Sí, realmente evaluamos el neurodesarrollo y a esta edad ya deben de señalar o decir adiós con su manita y si no lo logra, es señal de que hay que ir a consulta para evaluar su neurodesarrollo. Órale, hay que estar atentos, ¿eh? Muy atentos y es muy importante que no se nos pase ciertas edades. A ver, mito realidad que si un niño presenta más de 40 grados de temperatura, puede sufrir daño cerebral. Eso es falso. Falso. Realmente la fiebre alta puede causar crisis convulsivas, que son crisis febriles, pero no causa generalmente daño neurológico. La fiebre alta, no. Crisis convulsivas, sí, es un riesgo. Ok. Mito, en realidad, que un golpe, pero un buen golpe en la cabeza, puede tener consecuencias a largo plazo. Un buen golpe, como tú dices, sí puede tener consecuencias a largo plazo. Sería realidad. Un golpe leve que a veces se caen de la cama los niños pequeños, ¿no? Pasa frecuente. Pero si no convulsionó, no vomitó o se quedó desmayado, entonces no habría mayor problema. Oye, ¿y qué tan cierto es, perdón, Maranita, que de pronto a mí me decían de chico cuando te pegabas muy fuerte en la cabeza que no te durmieras? O sea, te tienen que mantener despierto. ¿Eso es por algo o es también un mito? Eso sí es por algo en realidad, porque hay que estar evaluando cómo está el estado de alerta. Es decir, ver que realmente esté caminando bien, que esté despierto, que esté todo normal, para que sepamos que todo está bajo control. Al menos unas seis a ocho horas que se queden despiertos. Sí, checarlo bien. Oye, ¿mito o realidad que comer almendras hace a nuestros hijos más inteligentes? Eh, ¿realidad? Esto es porque las almendras y en general los frutos secos contienen omega-3 y eso ayuda a la memoria. ¡Órale, hay que comer mucho, eh! ¿Mito o realidad que las vacunas pueden causar autismo? Eso es falso, totalmente. Falsísimo. Y qué bueno que lo preguntas, porque es algo muy frecuente y no, al contrario, hay que vacunar a los niños. Hay que vacunarlos de influenza, ahorita que es la época estacional. ¡Hombre, de todo! Cuando venga lo del COVID, cuando toque la oportunidad. De polio, el polio regresó. No, sí, no. Las vacunas, a favor, no causan autismo. ¿Mito o realidad que todos los niños inquietos tienen déficit de atención o hiperactividad? Esto es falso. ¡Falso! Es falso, es mito. Así es. Ya que algunos niños que tienen mucha energía y están en la escuela, a lo mejor se paran, ¿no? Tienen mucha actividad, a veces tienen un coeficiente intelectual más alto. Entonces, hay que evaluarlos para ver si realmente tienen déficit de atención y hiperactividad o un coeficiente más alto o un problema del sueño. Así me pasaba a mí, ¿eh? No, no culpo a esos chamacos. Pero, bueno, mi terribilidad que si tu hijo tiene problemas para aprender, necesita un colegio especializado. Esto es falso. ¡Falso! No todos los niños requieren un colegio especializado. Algunas veces solamente se hacen algunas adecuaciones curriculares que aquí nos ayudan mucho los maestros. Entonces, no siempre se requiere una escuela personalizada. Pero sí voy a decir algo porque mi hijo justo tiene un problema de energía. Ya le he realizado estudios neurológicos, no es hiperactividad. Pasé por todo ese rollo como mamá. Y mi hija va en una escuela totalmente tradicional y a mi hijo lo metí en una escuela con otro tipo de actividades, más dinámica, más... No es especializada, pero sí hay que saber elegir dependiendo de cómo sean nuestros hijos. A ver, ¿mito o realidad que si tu hijo tiene tres meses y no sonríe, puede tener un problema neurológico? Realidad. ¡Órale! Así es. Nuevamente a la parte del neurodesarrollo vamos adquiriendo ciertas habilidades y nosotros tenemos que ir evaluando que vaya de acuerdo a la edad. Si a los tres meses todavía no hay sonrisa social que ocurre los primeros dos a tres meses, entonces también hay que tener una evaluación de su neurodesarrollo. ¡Órale! Siempre están atentos de verdad a los hijos. Oigan, ¿mito o realidad que comer avena hace que duerma mejor el chamaco? ¿Es cierto? Cierto. ¿En serio no? Así es. ¡Ay, les voy a dar avena! Si tú ya, hoy sopa de avena en vez de arroz avena. O este almendra. Sí, la avena y otros alimentos como frutos rojos, pescados, contienen una sustancia que se llama triptófano, que es un precursor de la melatonina. Entonces los comemos, producimos melatonina y dormimos mejor. ¡Órale! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Oye, mita realidad que si tu hijo tiene entre dos y tres añitos y no habla, necesitas llevarlo a un especialista. Realidad. Esta es una pregunta muy frecuente o la más frecuente en la consulta y nuevamente hay que evaluar el neurodesarrollo. Dos a tres años y no habla, no diga combinaciones de dos palabras por lo menos. Es un retraso del neurodesarrollo en el área del lenguaje y hay que ir a una consulta porque hay muchos diagnósticos detrás de esto. Oye, Gisela, perdón. Muchas veces no tiene que ser algo neurológico, a veces es flojera, a veces los papás le resuelven todo. Claro. Sí, sí, a veces puede ser la misma pandemia, ¿no? Estar aislado, falta de estimulación, algún problema de audición. Hay muchas cosas. No sabemos, hay muchas cosas detrás. Oye, ya para terminar, ¿algún consejo que le quieras dar a todas las madres primerizas? Pues los primeros seis años de vida son cruciales en el desarrollo de los niños. Entonces recuerda siempre tener una buena alimentación, evitar azúcares añadidos en niños menores de dos años y tener las evaluaciones neurológicas de manera preventiva. Órale, qué bonito, a checar a nuestros chamacos. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela. Bienvenida aquí a Salen Show.